Con la llegada del mes de diciembre, es común que la población celebre estas fechas con el uso de pirotenia y disfrutar de los colores llamativos. Sin embargo, los perros son los más vulnerables ante estas prácticas. La doctora Yesenia Osuna Ramos, responsable de medicina interna de la Clínica de Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria Isoctenia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que la pirotenia afecta a los perros debido a que estos tienen el oído cuatro veces más sensible que los seres humanos, por lo que perciben mucho mayor el ruido, lo que les provoca estrés, entre otros problemas. En ese sentido, indicó qué es lo que pasa cuando las mascotas se encuentran en esa situación de estrés. Los perritos, cuando están en estos episodios de estrés por los cohetes, tenemos diferentes situaciones. Hay perritos que se pueden paralizar o hay perritos que tienden a escapar, incluso escapar. Y esto de que los animales escapen, obviamente los pone en riesgo de atropellamientos, de lesiones. Incluso en casa, cuando están en un lugar encerrado que sí no pueden salir, suelen lastimarse. Me ha tocado atender diferentes animales que van muy lesionados de sus patas, que van cortados por el estrés que tienen al tratar de huir de estos ruidos. Lo ideal cuando se presentan estas situaciones es recomendable tener a las macotas en un ambiente tranquilo y acompañados. También existen algunos productos relajantes para perros y gatos, que pueden ser naturales o sintéticos, que les ayudan a tranquilizarse. En relación a los gatos, Osuna Ramos señaló cómo estos manejan este episodio de estrés debido a la piropenia. Los gatos tienen un oído mucho más agudo que los perros. Creo que muchas personas no sabemos eso. Ellos se escuchan mucho mayor, pero los gatos manejan diferente el estrés en cuanto al ruido. Ellos, como son animales más independientes, que manejan mejor esta ansiedad, simplemente tienden a esconderse. Y esto hace que no se lesionen normalmente, que simplemente busquen un lugar donde esconderse. Por eso se recomienda que se les ponga alguna cajita o algo donde ellos puedan meterse. Finalmente, el especialista recomendó cuidar a sus mascotas en esta temporada de sembrinas para que no se lesionen. Y así mismo señaló que existen estadísticas que indican que el 20% de los perros perdidos se dan en esas fechas, por lo que recomendó tener las precauciones pertinentes. Universidad Autónoma de Sinaloa